Freddy, Freddy, puta madre, Freddy ¿Qué chingada se está pasando, Bonifacio? Freddy, se me acabó la energía, al guardia, corre Ah, chido ¿Cómo que chido, pendejo? ¿Tienes que matar al guardia? Ah, ¿cómo te digo que se llena es mi chamba? Ah, chinga, ¿cómo que llena tu chamba, pendejo? Pues tú eres el único esclavo, ¿no? Pues has visto al que es esclavo, pero tampoco no es esclavo A ver, espérame, ¿Puppet? Efectivamente, mi pendejo, pero tengo una pregunta Porque, ¡vergas! Veniste a avisarnos en vez de matarlo Vergas, ¿y sí?